Y él se viene a comprar a este mundo, no puede insigirte jamás. La fragancia, la joderancia, el destrador, ni tampoco en vida. Se acerde en un futuro, que pretende a su todo aclarar. Los poetas, los cantores, los chamanes, los soles. Hay nombres que van a la vida por un ideal. Hay otros que son soberanía, porque son su propio unión. Los niños no suelen cambiar, solo que no las suelen. Pero no es vivir más allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!